Hola, ¿cómo están? Esto es Conocimiento Unificado, transmitiendo desde el Domo de Bariloche. Contamos con un ámbito mágico, de acuerdo amigos, en un lugar así implotan energías para que nosotros estemos cada vez más conscientes, alineados, coherentes y libres. La clave del Universo es la libertad, aunque tiene un orden de funcionamiento como el Yin y el Yang. ¿Podemos aportar algo al funcionamiento del Yin y el Yang que no se haya dicho? Veamos si dentro de la matemática vorticial encontramos algún paralelismo que nos permita todavía ser más precisos en este concepto clásico indiscutible del Yin-Yang. Tenemos el 3 y el 6 que son los números que generan la alternancia de campo de estrógero al ibógero. Gira hacia un lado, gira hacia el otro y ambos campos son los que crean la forma del toroide, tal como el símbolo del Yin y el Yang. Pero veámoslo desde esta nueva matemática, nueva. Creo que es la más antigua del Universo, lo que pasa es que es redescubierta, activada, refrescada por Marco Rodin con unas consecuencias increíbles porque la principal causa que activa la matemática vorticial es que estamos conectados. No con los celulares, no con los pensamientos, sino por la percepción de la realidad inteligente, coherente. Estamos completamente conectados. Esto permitiría, entre comillas, quizás, maybe, perhaps, canche, dicen los suecos, que de una vez por todas, cada ser humano sea un vehículo sanador de todas las memorias del pasado transferidas hacia el futuro a través del presente. Sería un detalle interesante que cada uno de nosotros se volviera realmente humano hoy, aquí y ahora y no esperar que otros le dieran el permiso para hacerlo. Porque el conocimiento siempre está latiendo y tiene forma, tiene diseño matemático. Seguro el 3 y el 6. Cuando duplico el 3, me voy al 6. ¿Por qué me voy al 6? Porque 6 por 2, 12. 2 más 1, 3. Duplico el 6. 24. No, duplico el 12, perdón. 12 por 2, 20. ¿Me equivoqué? 6 por 2, 12, 3. Ahora sí, duplico el 12, 12 por 2, 24, 6. Disculpen, me equivoco, pero me corrige la propia matemática. Entonces es bueno saber que existe un modo de autocorrección coherente, potente. Veamos, el 3 podríamos decir que es la velocidad de la luz, la electricidad, el amanecer, el amanecer, el 3. Viene a la velocidad de la luz, son 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Y el 6, el 6 es 60 segundos, un minuto, 6. 60 minutos, una hora, 6. 24 horas en un día, 2 más 4, 6. El 6 podría ser el tiempo y el espacio. Esto no lo tomemos como algo estático, sino referencial, porque varían. Están todo el tiempo en movimiento. Entonces, fíjense lo que pasó en Bariloche en las últimas 48 horas, debido a una enorme nevada, récord. Creo que en los últimos 30 años no se registraba una nevada como esta. Algunos conductores de electricidad, cables, se cortaron y nos quedamos sin luz, sin luz eléctrica durante dos días. Nos quedamos sin luz y empezamos a sentir el día largo, lento, montón de tareas en la casa, haciendo cosas, montón de tiempo. Recién eran las 3 de la tarde, las 5 de la tarde. Te vas a dormir temprano, porque ya no hay luz, con las velas un rato, conversando, pero se hizo lento tiempo. No teníamos energía eléctrica, el tiempo se hizo largo. Entonces, hay una relación fisiológica, humana, biológica, con estos números. Y podríamos decir que las espirales que se mueven pasan por un centro. También las otras espirales pasan por ese centro. Todo pasa por un punto, entre el yin y el yang. Algunas observaciones nos permiten ver que el número 9 se encuentra justo en línea de ese vector en equilibrio, que equivale al punto de unión entre el yin y el yang. Pero, observado desde arriba, dentro del yang hay yin, dentro del yin hay yang. Sí, y esos son movimientos de toroides observados, como si hubiera un punto fijo. Como si el espacio infinito, el aire, los cielos, fueran fijos. Y dentro de eso, nosotros podemos inyectar, tomar, recibir, dar toda la creatividad y la dicha que seamos capaces de imaginar, para pues luego crear. Entonces tenemos yang, yin, pasando por el me, yin, yang, en el centro de las esferas. Y va a modular nuestro viaje. ¿Qué significado práctico tiene? Que de este lado tengo velocidad y de este lado tengo paciencia. Impacto con un pensamiento. Tengo que esperar que se metabolice. En una sociedad centrípeta, explosiva, con bomba, con caos, con refugiados que no tienen, expulsados de sus países, con un movimiento externo impresionante, la capacidad de ser conscientes y activar nuestras fuerzas centrípetas, internas, van a dar valor, movimiento, volumen, dinámica al yin, yang. Es una manera occidental, interesante, conocimiento unificado. No luchamos por estar yin o yang. Estamos.